Los rumores eran ciertos, Yalicha Aparicio y Diego Boneta realizarán juntos un proyecto y se ha confirmado que se trata de la segunda parte de Luis Miguel la serie, de acuerdo con Tribuna, el periodista Gustavo Adolfo reveló que veremos a la nominada al Oscar en Luis Miguel la serie, Yalicha Aparicio interpretará a la nana de los hijos de El Sol, Andrés García revela donde fue enterrada la mamá de Luis Miguel. El comunicador desveló esta información luego de que la actriz Alicia Machado platicara en entrevista que su relación con el intérprete de Culpable o no será relatada en la segunda entrega de la esperada serie de Netflix. Finalmente, la venezolana desmintió sentirse preocupada por lo que se pueda hablar de ella en el proyecto, asimismo, se negó a hablar con respecto al paradero de Marcela Basteri, madre del cantante, quien aparentemente fue asesinada o mandada a matar por Luisito Rey, padre del Luis Miguel. Michael Jackson se casó con un niño, el perturbador documental sobre la vida del rey del popan.